Y nosotros vamos a hablar de la triste noticia que se debió conocer en el día de ayer. Repentina absolutamente volvía de participar de la feria de libros justamente en Cuba. Había llegado aproximadamente a la una y media de la mañana y fue algunas horas después cuando a través de un infarto terminó la vida de la queridísima escritora Liliana Odoch. Bueno, autora mendocina nos ha representado en todo el mundo con todas sus obras, lo que ha generado una literatura fantástica. Bueno, muchos dicen la Tolkien argentina, la J.K. Rowling argentina. Bueno, más allá de eso, lo que significó para todos nosotros. Decimos que desde las 9 de la noche ayer fue velada en la Secretaría de Cultura, en la sala Elina Alba, a donde se acercaron muchísimas personalidades, los fieles de su lectura, de sus libros, de sus obras, pero también mucha gente reconocida. Sí, quizás el momento más emotivo fue con la presencia del Flaco Suárez, a quien lo une, como él mismo dijo, una amistad desde los 7 años y además reconociendo algo que también todos veían en Liliana Odoch y tiene que ver con esto de haberse quedado en el interior de nuestro país y desde acá haber podido desplegar todo lo magnífico que desplegó hacia distintas partes del mundo. Bueno, allí estamos viendo justamente al Flaco Suárez abrazado al hijo de Liliana, a Galileo, en uno de los días más tristes, como dijo Galileo, uno de los días más tristes de su vida. Bueno, estuvimos esta mañana allí conversando con algunos referentes y esto nos contaba. Yo viajé con Liliana de vuelta de la Feria del Libro de La Habana, llegamos el lunes a la noche, a la madrugada y la verdad que fueron días maravillosos que vivimos en la feria, su presentación y la verdad que enterarme por su familia en el día de ayer de su deceso, la verdad que ha sido durísimo para nosotros y como creo que para todos los que queremos, digamos, no solamente su obra, sino también que entendemos y la respetamos, digamos, como un referente cultural importante de la provincia de Mendoza. Así que la verdad que estos días son muy tristes, son momentos muy difíciles, sobre todo para la familia y creo que cada uno de los que ha llegado hoy siente de manera personal, digamos, en afecto que tenía, digamos, por Liliana Bodoc. Así que en el caso personal, la verdad que a nosotros es una gran pérdida, no solamente por el valor humano de quien ya no va a estar con nosotros, pero de alguna manera perduran sus obras, van a quedar y la verdad que es un día triste, creo, para la cultura por la desaparición física de Liliana Bodoc. Y por supuesto, quizás mañana tendremos que empezar a transitar ese camino que es el de reencontrarnos con sus obras, que son el legado que ella ha dejado. La verdad que cada uno de sus amigos, de sus lectores, porque en realidad creo que también es lo que había construido y generado Liliana Bodoc a lo largo de estos años, entonces me parece que justamente eso hizo que se convirtiera en una de las escritoras referentes de la provincia de Mendoza, recordarles que en la próxima Feria del Libro está dedicada para ella. Nosotros la verdad que estábamos muy contentos el año pasado cuando se lo propusimos, cuando ella aceptó, muy emocionada. Y la verdad es que a todos nos sorprendió esta situación, pero creo que sin lugar a dudas es un hecho lamentable, que vamos a lamentar por mucho tiempo, sobre todo siendo tan jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!